El modo carrera de FIFA 19 es una de las modalidades de juego más interesantes de la saga FIFA y es que el modo de juego con más proyección a nivel de gestión de plantilla nos obliga a planificar cada temporada para tratar de quedar lo más arriba posible en la tabla general y así lograr clasificarnos a una competición europea. EA Sports ha lanzado una nueva actualización para el modo carrera la cual incluye nuevos futbolistas y la modificación en las estadísticas de algunos jugadores que han tenido un buen rendimiento con su equipo en la presente temporada así que veamos la más reciente actualización que han recibido las plantillas del modo carrera de FIFA 19. Yerko Yenedel, mundialista con la selección sub-17 de Chile sufrió una grave lesión que lo mantuvo fuera de las canchas por varios meses el joven futbolista ha tenido muy poca participación con el club Universidad Católica y al no ser considerado por el entrenador Gustavo Quinteros para disputar los partidos de liga con el equipo cruzado ha sido eliminado de FIFA 19. Oyanedel tenía una media general de 58 puntos en el modo carrera sin embargo podía crecer hasta los 78 puntos ya que es uno de los jóvenes promesa más llamativos del fútbol chileno. El delantero Robin Van Persie galardonado dos veces como bota de oro de la Premier League y titular en más de 100 partidos de la selección holandesa recibió un emotivo homenaje en el estadio del Feyenoord al jugar su último partido como futbolista profesional. El holandés ha llegado a ser considerado como uno de los mejores delanteros en la última década. Van Persie tenía una media general de 78 puntos en FIFA 19 y a pesar de que sus stats habían disminuido en el popular juego deportivo debido al paso de los años Van Persie ha sido premiado por EA Sports con una carta de 92 puntos en Ultimate Team. El atacante venezolano Dani Pérez ha sido eliminado de FIFA 19 debido a un error de EA Sports ya que el futbolista de 19 años era parte del equipo colo-colo hasta hace unos meses que se anunció su llegada con el guachipato. El joven delantero que no pudo sumar minutos junto a los salvos se convirtió en el nuevo refuerzo del guachipato para la presente temporada. Antes de ser eliminado de FIFA 19 Dani Pérez tenía una valoración general de 62 puntos con un potencial de 78 unidades debido a que el jugador nacido en la ciudad de Caracas puede jugar como centro delantero o extremo derecho. El joven futbolista Gustavo Carvajal es una de las grandes promesas del fútbol colombiano y del equipo América de Cali ya que constantemente pide el esférico en el medio campo para iniciar una jugada a la ofensiva llamando la atención de los aficionados ya que en ocasiones da la impresión de que el futbolista colombiano tuviera mucha experiencia en el terreno de juego. Gustavo Carvajal tenía una media de 57 puntos aunque podía crecer en el modo carrera hasta los 77 puntos. Jose Náhuar es un centrocampista de 20 años que milita en el club Olympique de Lyon. El futbolista francés ha logrado anotar 6 goles en los 38 partidos que disputó esta temporada. Su buena visión de campo y excelente control de balón ha logrado despertar el interés de varios clubes europeos como el Barcelona o el Manchester City. Jose Náhuar actualmente tiene una media general de 81 puntos sin embargo su potencial alcanza las 90 unidades convirtiéndose en uno de los futbolistas más buscados del modo carrera. Al igual que Jose Náhuar, Tanguy Endombele es uno de los futbolistas estrellas del equipo de los Leones tanto así que el Real Madrid ha intentado ficharlo esta temporada. El joven de 21 años ya ha sido bautizado en Francia como el nuevo Pogba ya que sus características en el campo son la potencia y técnica sin olvidarnos de que también tiene una buena llegada al área contraria. Endombele ha incrementado su visión de campo en esta nueva actualización de plantillas además de aumentar un punto su potencial ya que ahora el joven futbolista puede alcanzar los 89 puntos en el modo carrera de FIFA 19. Nicolás Pepe se está convirtiendo rápidamente en uno de los mejores prospectos en el fútbol europeo gracias a las buenas temporadas que ha tenido con el equipo francés Lille. A sus 23 años el futbolista marfileño se ha destacado por su buen golpeo de balón ya que uno de sus mejores atributos son los disparos de larga distancia. El extremo derecho tiene una media de 82 puntos aunque puede crecer hasta los 89 puntos siendo un jugador muy atractivo para nuestro equipo en el modo carrera. El volante ofensivo y capitán del Sporting de Lisboa me refiero a Bruno Fernández ha tenido una brillante temporada con el conjunto de Lisboa ya que si tomamos en cuenta todas las competiciones que ha disputado el futbolista portugués esta temporada Fernández acumula 28 goles y 15 asistencias cifras que son verdaderamente increíbles. Es por eso que EA Sports ha incrementado en un punto la media general del jugador de 24 años en FIFA 19 así como también su atributo de definición que ahora cuenta con un total de 78 puntos siendo un futbolista que puede definir fácilmente una jugada ofensiva. Con muchos años por delante en el fútbol de élite Gerard Piqué ya puede ser considerado como un jugador de época ya que ha sido el central más representativo del juego en su posición en el fútbol moderno de hecho el jugador español ha sido considerado en algunas ocasiones por la prensa como el mejor defensor central del momento. Gerard Piqué ha tenido una buena temporada con el conjunto blaugrana del Barcelona es por eso que el jugador de 32 años ha incrementado varios de sus atributos en esta actualización comenzando por su buen posicionamiento y remate de cabeza ya que no podemos olvidarnos que Gerard Piqué ha logrado durante su carrera varios goles importantes para el equipo culé. Jonathan Bamba se destaca por su velocidad y regate al momento de encarar a un defensor rival es por eso que equipos como el Celta de Vigo o el Fenerbahce se han interesado en el media punta el jugador de 22 años ha incrementado su potencial ya que ahora puede alcanzar los 87 puntos en tan solo unas cuantas temporadas del modo carrera además de que su posicionamiento también fue mejorado debido a que Bamba es un futbolista que suele jugar en el límite del fuera de juego muy similar a lo que hace el delantero mexicano Javier Hernández. Después de pasar varios meses recuperándose de una grave lesión Carles Aleña ha sido llamado al primer equipo del Barcelona gracias a que posee una zurda potente y una buena visión de campo las cualidades futbolísticas de Aleña son muy similares a las que en su momento llegamos a ver con el icono portugués Deco en el medio campo del conjunto blaugrana Aleña ha incrementado su media general en FIFA 19 debido a que ahora el joven futbolista tiene una valoración de 76 puntos y puede crecer hasta los 87 puntos siendo un futbolista muy rentable para el centro del campo de nuestro equipo si es que deseamos ficharlo en el mercado de transferencias. Después de la gran temporada que tuvo el equipo de Ajax en la Champions League el jugador Hakim Ziyech podría ser distinguido como el mejor jugador del equipo debido a que el centrocampista marroquí es técnicamente magnífico cualidad que en su caso no está peleada con la suma de cifras de élite ya que suma 12 goles y 10 asistencias en la Eredivisie Ziyech ha incrementado los atributos de velocidad y visión de campo luego de la actualización de plantillas que ha realizado EA Sports al modo carrera. La increíble temporada que ha tenido Joaquín Correa en la Lazio no ha pasado desapercibida para EA Sports ya que el argentino ha incrementado tanto su media general como su potencial en un punto el Tuku Correa ahora puede alcanzar una media de 86 puntos en FIFA 19 Correa ha destacado durante toda esta temporada con el equipo italiano luego de marcar 9 goles en el presente campeonato de la Serie A esto se debe a que el jugador argentino ha podido ocupar la posición de segundo delantero en el equipo de la Lazio logrando tener un excelente rendimiento en el campo de juego Alexis Clomauris es un centrocampista ofensivo diestro que el próximo mes cumplirá 21 años y que milita en el club Lurient de la Ligue 2 de Francia con el que ha despuntado esta temporada con 14 goles y 3 asistencias Clomauris ha disputado un total de 55 partidos con el equipo francés y ha llegado a ser seleccionado nacional de Francia en categorías inferiores como sub-17 y sub-20 el jugador de 20 años ha incrementado su potencial en FIFA 19 ya que ahora puede tener una valoración general de 85 puntos los atributos de centro y definición también han sido mejorados así que Alexis Clomauris es una de las grandes joyas ocultas que podemos encontrar en el modo carrera el arquero de Boca Juniors Agustín Rossi ha sido añadido al modo carrera Rossi ha sido seleccionado nacional de Argentina en varias categorías juveniles el portero de 23 años se destaca por sus buenos reflejos y buen posicionamiento al momento de realizar una tajada Agustín Rossi tiene una media general de 75 puntos y puede crecer hasta las 83 unidades siendo uno de los guardametas más confiables que podemos encontrar en el mercado de la Superliga Argentina Manuel Gasparini está llamado a ser uno de los mejores porteros de la Serie A en Italia el joven de 16 años ha demostrado tener una gran personalidad desde su ascenso al primer equipo del Udinese además de tener una excelente técnica individual ya que es un portero de buenos reflejos y que tiene una capacidad muy rápida de reacción Gasparini tiene una media general de 57 puntos la cual es bastante lógica debido a su corte edad sin embargo el guardameta italiano puede crecer hasta los 82 puntos aunque Gasparini carece de seguridad de manos es un portero confiable y que podemos fichar para nuestro equipo a buen precio el centrocampista Tony Segura que acaba de cumplir 21 años y que se formó en las canteras del Betis y del Real Madrid disputó 284 minutos la temporada pasada además de anotar un gol el jugador del equipo de Las Palmas es un futbolista que suele recuperar muchos balones en el mediocampo además de que posee buen toque de balón ya que en ocasiones suele asistir a sus compañeros con pases filtrados Segura tiene una valoración de 66 puntos en FIFA 19 aunque su potencial es bastante bueno ya que puede aumentar hasta los 79 puntos así que si ustedes chicos están buscando un mediocampista con buena proyección y bastante barato Tony Segura es su mejor opción el joven jugador Paul Prats ya está haciendo méritos para hacer una pieza importante la próxima temporada en el proyecto del club Gymnastic en segunda B y es que Prats debutó de forma inmejorable con el primer equipo en segunda A disputando 61 minutos y firmando un gol Paul Prats es un jugador muy versátil debido a que puede jugar por ambas bandas es por eso que EA Sports le ha otorgado una media general de 62 puntos y que puede incrementarse hasta los 79 puntos si quieren revisar la lista completa de todos los jugadores que han sido actualizados en el modo carrera recuerden visitar la página SoFIFA en la descripción del vídeo se las voy a dejar chicos ya que únicamente en este vídeo incluye a los futbolistas que me parecieron más interesantes y que podemos sacarles un mayor provecho en nuestro equipo y bueno hasta aquí el vídeo de hoy chicos dejen su like y si les gustó el contenido del canal no olviden suscribirse y compartirlo a través de sus redes sociales hasta la próxima ¡Gracias!